No hay atención Cuando recibe, nació el bebé, recién se preocupan acá Ahí está la gente Abre la puerta al doctor, por favor, ya Qué lamentable Sí, señor Bravo, lo podemos ir Y su hijo padre, y tenga derecho a grabarlo, ¿ok? Pase, pase No tiene que decir que no puedo grabar, es una de licencia médica ¿Qué hubo? Lamentablemente es así, saca nueva atención ¿Dónde nació el bebé? En el baño Es un lamentable Y las enfermeras conversando cada uno de sus labores Tristemente Mentira, no, es la verdad Yo fui abajo, cada uno conversando recién No, señor, no